Hoy vamos a bordar paso a paso esta bellísima flor de fantasía. Te invito a que me acompañes. Bienvenidos a Artes de Olga. Bordados a mano de alta calidad. Esto lo bordamos en puntada ojal o festón. Este bordado también lo podemos realizar con solo hilos o con lanas. Así continuamos hasta rellenar totalmente. Esto lo bordamos en puntada o escapulario. Este diseño lo podemos realizar sobre cualquier prenda y sobre cualquier tela. Aquí delineamos con puntada pespunte. ¡Gracias! 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 Y por la orilla hacemos puntada ojal. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video